Hola, en este video te voy a dar 3 tips para poder incrementar al menos un 70% de tus chances para encontrar trabajo como Data Engineer Tip número 1, haz el mayor research, o sea la mayor investigación que tú puedas de la empresa, por dentro y por fuera Cuando digo exactamente por dentro, conecta directamente con empleados propios de la empresa, directamente coméntales cómo es la cultura de la empresa Qué pueden decirte al respecto de todo eso, invítalos directamente a cafés, no tiene que ser directamente físico, puede ser también virtual Para ver qué creen de la empresa y si puede ser de un equipo, o sea del equipo donde vas a aplicar directamente para el trabajo como Data Engineer, mucho mejor Y cuando digo por fuera en este caso, es la investigación de todo lo que tú puedes aprender exactamente de esa empresa Voy a ponerte un ejemplo concreto de NVIDIA, cuál fue exactamente el último reporte financiero de la compañía Cuál es el segmento más rentable, cómo exactamente la compañía hace dinero Cuáles son las últimas entrevistas directamente que dio Jensen Juan, que es el CEO y el fundador de la empresa Eso es lo que veamos, conocer la empresa por dentro y por fuera, ese es el primer tip Tip número 2, es ser curioso O sea, si usted directamente va a trabajar como Data Engineer en cualquier de una empresa La tecnología se mueve súper rápido, pero siempre le digo primero, vaya directamente a los fundamentos Primeramente, siempre dejo un libro que se llama Data Engineer Fundamentes, se lo voy a dejar en el enlace por acá Porque es genial, este libro te enseña directamente los fundamentos de todo esto O sea, no importa que nuevas tecnologías salgan en este caso Si usted conoce los fundamentos y los conceptos detrás de todas esas tecnologías No importa cuál salga, al final usted va a poder trabajar con todas esas tecnologías Entonces, lo que digo es ser curioso exactamente Aparte de conocer exactamente los fundamentos y los conceptos en este caso También darte la posibilidad de experimentar directamente con nuevas tecnologías De experimentar con nuevos conceptos en este caso O experimentar con nuevas formas, nuevas mejores prácticas para mejorar tu trabajo con Data Engineer Y ese es el tip número 2 Y el tip número 3 en este caso es Trata exactamente de adquirir conocimiento específico de la industria a la cual tú vas a aplicar O en la industria que ya tú estás sigue creciendo en este caso En absorber todo ese conocimiento específico de la industria Siempre pongo el ejemplo de una última publicación que hice en LinkedIn Acerca de una empresa que se llama Police Genius O sea, Police Genius es un marketplace en este caso de insurance O sea, está enfocado a la industria de los seguros O sea, pongo siempre en la balanza directamente a quien fueras a contratar tú Como hiring manager de una posición específica A la persona que tiene conocimientos técnicos en este caso Que ha trabajado como Data Engineer hace más de dos años Pero no tiene conocimientos específicos del mercado de seguros O de la industria de los seguros en Estados Unidos en este caso O esta persona que tiene también dos años trabajando como una persona técnica Como Data Engineer Y tiene directamente conocimiento del mercado de seguros O sea, entiende exactamente cuáles son los principales KPIs De ver si una empresa de seguros es rentable o no Qué cosas es un del premium Qué cosas es un del premium Qué cosas es un del gradient O sea, todos estos términos directamente propios de la industria Que son importantes en este caso Para un trabajador que tiene que ver con el tema de los seguros ¿Ok? Entonces, siempre Bueno, repito Primero Research, research, research O sea, toda la investigación que tú puedas de la empresa Para conocer la empresa tanto por dentro y por fuera Segundo Es ser curioso O sea, primeramente Enfocarse primeramente en los fundamentos y los conceptos En este caso Que tienen que ver con Data Engineer Data Engineer en este caso Y ser curioso O sea, nunca dejar de aprender en este caso Nunca dejar de aprender Nunca dejar de experimentar Con nuevas tecnologías Con nuevas tendencias Con nuevas prácticas Y tercer tip En este caso Es Usar Tratar De absorber todo el conocimiento específico de una industria En la cual tú vas a aplicar O en la cual que ya estás directamente Y para poder también mejorar Como empleado en este caso Estos tres tips Si tú lo puedes directamente Poner en práctica Esto te va a ayudar muchísimo A la hora De la búsqueda directamente De trabajo Como Data Engineer Así que Aplícalos Ojalá O sea Espero en tus comentarios Si lo aplicaste O no los aplicaste Si tienes alguna duda Tienes algo al respecto Me lo dejas saber en los comentarios Así que Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!